¿Qué pasa con el cobro? En el segundo tiempo teníamos el partido controlado ante el bicampeón en su cancha y lamentablemente nos vamos con una derrota que nos duele, nos duele porque habíamos hecho las cosas bien. Como les dije fue un partido intenso que fue ese peleón más en el medio campo y lamentablemente ellos sacaron ventaja con un penal que no sabemos si fue penal o no, pero fue dudoso. En un minuto fuimos superiores pero no hicimos el fútbol que estamos acostumbrados a hacer, de presionar, de tener un poco más la pelota y ellos también jugaban muy bien entonces se los complicó un poco. Creo que no quedamos conformes para nada con el empate tampoco, venía a buscar los tres puntos y como les dije recién vamos a seguir trabajando para este segundo partido ya que el viernes hay que dar la página rápido. Como todo equipo yo creo que queremos salir adelante y tratar de tener lo mejor a término del campeonato. ¿En lo personal que haces conforme con tu rendimiento como lateral derecho tratando también llevar a ataque? No, conforme yo creo que no voy a estar nunca, siempre sigo luchando para dar un poco más. Hemos crecido en ese sentido como equipo, sigo insistiendo, jugamos contra el bicampeón en su cancha con muy buenos jugadores, muy buen equipo y no nos vemos sobrepasados en ningún momento. Nos vamos con las manos vacías pero seguramente hay cosas por corregir y otras cosas por seguir haciendo porque hicimos muchas cosas buenas hoy día también. Hay que mirar el vaso medio lleno y pensar en eso, en seguir haciendo esas cosas y mejorar los detalles que no tuvimos bien para ganarle a Quique en nuestra casa. Va a ser un partido complicado pero ya tenemos que empezar a hacer el luto hoy en la noche y ya desde mañana empezar a pensar de lleno en Quique.